¡Buen día, preciados estudiantes! Vamos a continuar con el direccionamiento IP versión 4 de la capa de red del modelo OSI. Entonces, en este video vamos a identificar los tipos de red que ya veníamos trabajando desde antes y con base en esa identificación vamos a determinar cuáles máquinas tienen comunicación lógica dentro de una red. Vamos a iniciar recordando lo que vimos en el video anterior y ya con eso podemos hacer una determinación para ver cuáles máquinas tienen conexión. Bueno, en el video anterior veíamos que teníamos una conexión, teníamos un rango en el cual cada tipo de red se encuentra inmerso. En el caso de la red de tipo A van desde el 1 hasta el 127 y son identificados por un octeto. Para el caso de tipo B, el rango va desde 128 hasta 191 y es identificado con dos octetos. En el caso de tipo C van desde el 192 hasta el 223 y tres octetos identifican la red. En el caso de las de tipo D, los cuatro octetos identifican la red. En el caso de las redes de tipo D son solamente experimentales porque como pueden observar no tienen ninguna máquina. Solamente se pueden armar redes. Bueno. Entonces, pues aquí podemos mirar, aquí tenemos algunas direcciones. Unas direcciones y esas direcciones pues las reconocemos que son de máquina porque tienen todos sus puntos, entre todos sus puntos hay números decimales. O sea, son números diferentes de cero. En este caso, pues hay un cero, pero el siguiente octeto tiene un número. Por eso nosotros tenemos una certeza de que es una máquina de la que estamos hablando. Para cada número de esas podemos saber o determinar a cuál red pertenece. En la primera dirección IP, observen que el primer octeto es 192 y si yo consulto la tabla, el 192 es una red de tipo C. Luego esta es una red de tipo C. Y pues con eso yo puedo determinar, como sé que la red de tipo C, los tres primeros octetos, identifican la red, entonces yo puedo concluir que la red es 192, 168, punto 1, punto 0. Aquí en la siguiente diapositiva pues muestro cuáles son los tipos de red de cada uno. Bueno, en el primer caso decíamos que el rango de 192 pertenecía al tipo C. El rango, el número 100 está dentro del rango entre 0 y 127, por lo tanto es de tipo A. La tercera dirección IP está en el rango entre 127 y 223, por lo tanto es de tipo B. Y el mismo caso para la de tipo O, para la última dirección, es de tipo B. Y pues ya teniendo en cuenta que, a qué red pertenecemos, pues simplemente podemos establecer cuál es la dirección de red. Como la red de tipo C la identifican tres octetos, entonces copio los tres primeros números, copio los tres primeros números y ahí pues el último lo dejamos en 0. En la siguiente dirección, es una red de tipo A, por lo tanto solo el primer objeto identifica la red y el resto, copio el primer número y el resto quedan en 0. Para la siguiente dirección, está en el rango de 130, 127 a 191, por lo tanto es de tipo B. Y ahí podemos determinar, entonces, cuál es la dirección de red, puesto que las redes de tipo B, los dos primeros octetos son los que identifican la red. Y el mismo caso para la última dirección, entonces si en una red yo tengo... Si en una red tengo una serie de direcciones IP, pues puedo establecer si alguna está mal colocada de esa forma. Extraigo cuál es la dirección de red y todas las direcciones de red de los computadores, aquí cada dirección IP, pues representaría un computador. Todas las direcciones IP de los computadores llevan, tienen, deben ser exactamente iguales. Como las direcciones que tengo aquí, todas comienzan con 192, pues eso me permite determinar que es una red de tipo C. Si es de tipo C, entonces debe cumplirse que los tres primeros números deben ser exactamente iguales. ¿Qué quiere decir? Que esta tiene 192, 168.1, esta tiene 192, 168.1, por lo tanto estas dos son coincidentes, mientras que en este caso 192, 168.10.1 no concuerda con las direcciones anteriores. Entonces, pues se puede determinar que esta dirección de acá está mal colocada y por lo tanto no tendría comunicación con los demás computadores. El mismo caso para esta dirección de acá, que 192, 168.0.1, está mostrando que el tercer número es diferente a los que tienen las de allá, 192, 168.1. Entonces, podemos ver que acá tenemos un 1, aquí tenemos un 10, aquí tenemos un 0 y son direcciones diferentes. En resumen, pues, podemos ver, aquí muestra la dirección de la red del primer computador, 192, 168.1.0. En este caso también lo analiza, vemos que la dirección de la red es 192, 168.1.0, mientras que en este caso la dirección de la red es 192, 168.0.0. Y eso nos permite establecer que si las direcciones de la red son iguales, entonces los computadores tienen comunicación. ¿Qué quiere decir? Que este, estos dos computadores tendrían comunicación, pero en cambio este no, porque pertenece a otra red. Los que están marcados en verde son los que tendrían comunicación dentro de esa red y los que están en rojo, pues, tienen direcciones diferentes y por lo tanto no podrían establecer comunicación directa con esa red. Aquí tenemos otro caso, observamos que todas las direcciones comienzan con 130 y 130 pertenecen a el rango, están en el rango entre 100, entre 0, entre 220, entre 127. Entonces, pues, ahí podemos ver que las redes son de tipo B. Como es de tipo B, entonces los dos primeros números deberían coincidir. Eso nos lleva, nos muestra que hay computadores que están fuera de la red, como es el caso de allá del primero, que empieza con 35 y con el de acá que comienza en 28. De resto, los otros tienen 130, 65, 130, 65. Eso sí tendrían comunicación por ser de tipo B. Aquí muestra el resumen, muestra los que están en rojo y son los computadores que no tendrían comunicación con la red porque pertenecen a redes diferentes. Eso es todo por ahora. Bueno, muchas gracias.